¿Hay alguien por ahí? ¿Qué? Oh, claro. Como si supiera que había serpientes gigantes aquí. Son mis favoritas. Ah, por cierto, no son serpientes. Son dragones reptil alados. ¡Ay, no! No los dragones reptil alado. ¿Qué es un dragón reptil alado? Son venenosos. Muy venenosos. Y son dragones. No toquen su piel. Está cubierta con... Bueno, ¡veneno! Precisamente. Tocas uno y estarás muerto en la próxima luna. ¡Tormenta! ¡Corre! ¡Tor! ¡Dormirta! ¡No! ¡No! ¡Tormenta! ¡Ahí está! ¡La tengo! ¡Hola! Tranquila, vena. Tranquila. Es que no lo entiendo. Garth tiene excelente puntería. Es decir, ¿cómo pudo no darle a los reptil alado y sí a Tormenta? ¡Tormenta! ¡Ven aquí! ¡Tranquila! ¡Ah! Chicos, creo que los reptil alados se llevaron a Garth. Pero no sin antes dejar envenenado a mi dragón. ¡No! 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 ¡No!